He salido temporalmente de mi retirada después de tres años sin competir para celebrar el récord del mundo que se ha batido en esta pista por Simon Billy, 255,5 km por hora. Entonces me voy a hacer unas bajadas con él, vamos a competir y vamos a celebrar este momento histórico. Simón Billy, el hombre más rápido del mundo, 255,5 kilómetros por hora, récord del mundo, campeón del mundo, enhorabuena. Sí, y hoy he realizado mi sueño de niño, he llegado desde que soy muy pequeño. Es muy importante para mí batir este récord del mundo para hacer como mi padre. Él ha batido el sí en 1997 y tenía el corazón de poner mi nombre en la tabla de récord del mundo. Hoy es algo que se ha hecho. Estar entre los diez más rápidos del mundo es una sensación fantástica después de tres años sin tocar una pista de velocidad. He hecho un cuarto puesto en semifinales y un octavo en finales, pero toca volver a la retirada y enfocarme en lo importante de mi vida, que es Olga y Vera, girar, esquiar lento y ver cómo aprender a esquiar.